Vale, esto se ha quedado. Voy a ir a ZBrats y listo. Vamos a hacer la textura de color. La textura de color, ¿vale? La textura de color, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues que nosotros estuvimos haciendo el desplazamiento con el Spotlight, ¿os acordáis? Con la herramienta Spotlight, que era simplemente proyectando, ¿vale? Bueno, pues la textura de color es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es inmodelar. Entonces, es importante que ahora utilicemos el Spotlight, pero siempre asegurándonos de que este botoncito que veis ahí arriba, el ZA, esté desactivado. Porque es el que hace que se levante la malla con respecto a la textura. Y si utilizamos una textura de color, que estamos utilizando una blanco y negro, si utilizamos una de color también se va a levantar, porque él coge y entiende que esa textura de color la va a pasar a la escala de grises. Y levanta, ¿vale? Con lo cual, eso hay que desactivarlo, ¿vale? El ZA y el ZS desactivados. ¿Y cuál es el que hay que activar? El RGB. El RGB, ¿vale? Porque ¿qué es lo que estamos proyectando? Color. Color. RGB, ¿vale? Todo lo demás desactivado. Porque el M no queremos proyectarlo, ¿vale? El material. Solo RGB, ¿vale? Bueno, vamos al lío. Vamos primero a cargar la escena, que vosotros yo me imagino que también la tendréis ya, ¿vale? Voy a cargarla. Y sin un simple árbol, ¿vale? Porque tampoco yo la tenía aquí en assets, ¿vale? ¿Veis? Aquí, árbol. Que, por cierto, se me ha olvidado reescalar el canvas, ¿vale? Voy a reescalar aquí esto. Voy a esto, document, new document. Vale. Y ahora ya, pincho y arrastro. Eso sí. Vale. Entonces, ¿qué me voy a asegurar sobre todo? Es que este subtools que yo tengo, que por cierto, yo lo tenía ya esto, eh... Este lo voy a ocultar un momentito. Ya lo tenía, eh... Ya lo tenía con nivel de subdivisión 5, efectivamente. ¿Vale? O sea, que estaba ya terminado. Este es el que utilizamos nosotros para hacer el mapa de desplazamiento. ¿Vale? Con lo cual este de aquí yo lo podría dejar, pero lo voy a eliminar, ¿vale? Que no quiero tener mucho lío y yo lo que quiero quedarme es solo con el high poly, con los distintos niveles de subdivisión. Este de aquí, ¿eh? Este de aquí, acordaros, que es el dynamics, ¿eh? El que utilizamos para hacer la proyección. Así que... ¿Llegaste a ver tú lo del tema de la proyección? Eh... Sí. Sí, ¿no? Vale. Porque al final... Este normalmente se suele eliminar, ¿vale? Porque ya es este. Lo que pasa es que este está con... Con todos los niveles, ¿vale? ¿Veis? Con todos los niveles de subdivisión. Bueno, desde el más básico, que es el que utilizamos por primera vez, hasta el nivel de el dynamics, ¿eh? Con sus vetas y toda la peta. ¿Eh? Hay veces que no llegamos al nivel porque básicamente no le hemos dividido suficiente para que se proyecte del todo sobre la textura, ¿vale? Bueno. Bueno. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? ¿En qué nivel hay que trabajar aquí para ponerle la textura del color? ¿Se os ocurre? Con el nivel más alto. Porque estás pintando, por así decirlo, sobre un folio de alta calidad. Si nosotros estamos pintando sobre un folio tridimensional de baja calidad, a polígonos muy grandes, cuando tú estés pintando, se van a ver los píxeles, que son básicamente los polígonos. Tenéis que entender que los polígonos son como píxeles en este programa, ¿vale? Es decir, yo no puedo coger un polígono y pintarlo a la mitad rojo, mitad, ¿vale? Con lo cual, si nosotros queremos pintar con calidad de resolución, esos polígonos tienen que ser pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Hasta llegar a casi ni percibirlos, ¿vale? Con lo cual, cuando pintes, sí se va a ver detalles. Más polígonos, más píxeles. Más polígonos, más píxeles, más calidad. ¿Vale? Eso en Photoshop lo habéis visto, ¿no? Es decir, si nosotros trabajamos con un lienzo de 300x300, no es lo mismo que si trabajamos por 4000x4000. Cuando pintamos cosas, vemos que hay más definición, ¿vale? De imagen. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los polígonos son píxeles. Así que, la idea aquí es eso, ¿vale? Coger siempre el mayor grado de subdivisión de tu objeto, ¿vale? Que esto sea suficiente, pues, oye, a lo mejor teníamos que haberse dividido más. Y sería, hubiera sido mejor para mi mapa de color. Pero bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Ese DIP 5. Yo normalmente suelo llegar a ese DIP 7. Raramente he llegado a ese DIP 8, pero normalmente me suelo quedar en ese DIP 7, porque eso me ofrece una calidad de todo, ¿vale? Tanto de desplazamiento, como de colores, ¿vale? Para conseguir máximo detalle. Pero bueno, lo dejamos así en 5, que tampoco va mal, ¿vale? Porque esto al final son, ¿cuánto? Tres millones. No es que sea mucho, pero ya es algo. Vale, entonces, esto por un lado. Luego, por otro lado, si nosotros vamos a aplicarle una textura, ¿vale? Si es conveniente que este material esté en blanco, ¿vale? Esto. Con lo cual, yo normalmente lo que suelo hacer aquí es irme aquí a materiales y aplicarle, ¿vale? Un material, hay gente que lo hace constant, ¿vale? Un material constant, pero yo normalmente el que suelo utilizar aquí es este de aquí. Skin Shade 4, ¿vale? Es como, por así decirlo, cuando tú vas a pintar, ¿qué es lo que le dices? Un folio, ¿no? O un lienzo en blanco. No se te ocurre coger un lienzo en rojo o en negro. Eso no lo hace nadie. Pues esto es exactamente lo mismo. Vale. Bueno, ¿qué hemos dicho del ZAT y ZSUD? Desactivados, ¿vale? Porque no estamos ahora en la fase del modelado. Estamos en la fase de pintura, ¿vale? Con lo cual, esto desactivado. Y el que vamos a activar es RGB. ¿Vale? Vale. Otra de las cosas que vamos a hacer aquí. Nos vamos a ir... Vale, porque ya directamente aquí ya podríamos hacer una proyección, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya podríamos hacer una proyección en este papel en blanco, ¿vale? Lo voy a llamar papel en blanco. Con lo cual, si os acordáis, cuando nosotros hicimos la proyección en su momento del... del mapa de desplazamiento, ¿vale? De las betas. Esto lo preparé. Me cogí aquí, me cogí aquí, me hice aquí un zoom, ¿vale? Así. Me lo preparé un poquito y ahí ya sí que me fui aquí a texture, me fui a este icono, ¿vale? Y aquí es donde cargue yo, en importar, la textura que iba a utilizar para proyectar, ¿vale? Aquí lo mismo que hicimos con el otro, lo que pasa es que sí que os recomiendo que cojáis si queréis y hagáis un mosaico en Photoshop, ¿vale? De las distintas vistas del árbol, sin perder resolución. Es decir, simplemente hacéis un mosaico a una resolución X, ¿vale? Ya tendríais solo una imagen con todas las vistas y luego os lo cargáis. Porque luego ya simplemente ir moviendo e ir proyectando. Ir moviendo e ir proyectando. Y es muy, muy cómodo. Porque no que... A ver, nosotros podemos ir cargando una a una, ¿eh? Una vista, otra vista, otra vista, pero es un poco más rollo, ¿vale? Lo vamos a hacer así, pero que veáis que es más rollo. Bueno, vamos a buscar esa carpeta, ¿vale? Porque esta carpeta la tenemos en... La debéis de tener vosotros en el pendrive, si no la habéis metido en el escritorio, ¿vale? Os digo dónde está, ¿vale? ¿Cuál es? Esto la tengo yo aquí en el escritorio y se llama Gunroad Photogrammetry Tiles Texture, ¿la ves? Y de hecho hay otra, que es 1, pack 1, pack 2, ¿la ves? Y otra cosa es que vayáis a Google y ahí también tenéis fotos, ¿vale? Pero yo voy a coger estas, voy a aprovechar y voy a coger estas. Voy a coger, por ejemplo, la 01. Este sería, digamos, la carpetita, vamos a abrirla y aquí hay una variedad, ¿vale? Vamos a abrir la primera, ¿vale? Aquí dentro de Bark 1 y aquí tenemos distintas resoluciones, ¿vale? Importante, ¿qué resolución puedo coger para esto? La máxima resolución que puedas, siempre, ¿vale? Porque el límite no lo marca esto, el límite lo marca tu objeto, la cantidad de polígonos que tenga tu objeto. Lo que quiere decir es que si tú tienes aquí máxima resolución, ¿vale? Esta resolución, por mucho, por muy máxima que sea, de 8K, por ejemplo, no quiere decir que luego tengas esa calidad en tu proyección. Eso dependerá de la calidad de tu objeto, ¿vale? Eso lo marca la calidad de tu objeto. Pero si aquí tienes baja poligonización, o sea, baja resolución, perdón, ya estás marcando esa resolución en tu objeto por muy buena calidad que tenga tu objeto. Puedes tener, a lo mejor, un objeto de 30 millones de polígonos, pero si aquí tienes baja resolución, ya le estás condicionando la calidad. O sea, que es importante aquí, pero también es importante en la resolución que tú tengas en el objeto, ¿vale? Vale, entonces yo aquí siempre voy a elegir esta, ¿vale? La de 4K, ¿vale? Me voy aquí y aquí tengo pues esto, ¿vale? Esta es la textura de color que tengo aquí. Voy a cogerla. Lo que pasa es que yo pensaba que iba a ser otra movida. Un momentito, dejarme ver en la otra... A ver cómo tengo. Vale, es que son... Es que me temo... Yo pensaba que iba a ser un poquito más área. Y es una sección. Voy a mirar... Es que estos van a ser del mismo rollo también. Ah, bueno, esta tal vez... Voy a ver la otra. No, esta no me interesa. Vale, voy a... De todas formas voy a revisar antes que nada la pack 2. Vale, esta parece que tiene mucho más área. ¿Veis que aparece dos aquí que pueden llegar a confundir? Que pone una Albedo y otra Diffuse. ¿La veis, no? Vale. ¿Qué diferencia hay entre Albedo y Diffuse? Porque las dos parece como que son color, ¿no? Vale. Pues la diferencia básicamente es que Albedo es solo información de color. Mientras que Diffuse lo que te está mostrando es el color, pero también con algunas componentes que pueden ser sombras, manchas, etc. ¿Vale? Con lo cual tienes más cosas aquí. ¿Vale? Más información aquí. Muchas veces esto no lo cogemos, la textura Diffuse, porque solo queremos aislar el color. ¿Vale? Porque las sombras ya las vamos a crear nosotros por el desplazamiento. ¿Vale? Al hacer un desplazamiento ya genera sombras. Te pones una luz y ya estás generando sombras. ¿Vale? Con lo cual, si alguna vez veis que esto está dividido en Diffuse y Albedo, siempre coger Albedo. ¿Vale? En este caso, pues este sería el ideal. Porque ya tenemos un desplazamiento. ¿Vale? Voy a mirar a ver cómo está esto. Dejarme ver un momentito aquí. Bueno, voy a coger esa. ¿Vale? Voy a coger esta. Se llama Bark 1 Albedo. ¿Vale? Os digo de dónde la he sacado. Esto lo tenemos dentro de Bark Part 02, Bark 1 Tile Texture. Porque las otras, porque las otras, las otras, ¿vale? Son, pues, este rollo. Es muy parecido. ¿Vale? Con lo cual, bueno, este es otro rollito. Es solo por probar, ¿eh? Que al final es simplemente para que veáis el método. Y este es más o menos igual. Venga, pues, entonces vamos a coger este, el Bark 1 dentro del Bark Part 02. Y cogemos al dedo. Vale, entonces una vez que lo carguemos, acordaros, ya la tenemos aquí, ¿vale? En pequeñito. Simplemente pinchamos y se genera aquí en el grande, ¿vale? Es como, ya lo tengo carga. O sea, podemos cargar tantas como queramos y se van a registrar aquí. Pero luego ya podemos elegir, ¿vale? Con cual vamos a trabajar. En este caso, trabajaremos con este. Ahora, una vez que está cargado, me voy a activar el Spotlight, ¿vale? Que es el que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? Añadir a Spotlight. ¿Veis? Ya nos lo carga. Y lo que vamos a hacer automáticamente es que lo vamos a escalar, ¿vale? Y lo vamos a adaptar un poquito a lo que tenemos aquí. Nos colocamos aquí dentro de la ruleta, acordaros, tenéis escalado, que es este de aquí. Pinchamos y arrastramos. A ver si es como se escala. Después de poner la textura, mira, después de poner la textura, ¿vale? Tenéis que aseguraros de que esté aquí. Tienes que pincharle en el icono pequeñito, ¿vale? Cuando tú importes, asegúrate de que el icono, ¿vale? Lo tengas aquí metido, ¿vale? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Lo tienes. Entonces, si pinchas, se te tiene que colocar aquí. En el grande. Te he dado un mensaje. Pero, ¿esto dónde lo tienes? ¿Lo tienes en algún pendrive? No, no, en el escritorio. ¿En el escritorio? No estoy teniendo. Hostia, pues. ¿Y estás en el usuario maya? Sí. Es que se me ocurre que lo cojas y lo metas en algún pendrive. No voy a ser que sea de que te está diciendo que en el escritorio no te lo deja coger. Porque no tienes permisos. Claro, mételo en el pendrive y arráncalo desde ahí. ¿A ti si te ha dejado, entonces? Voy a hacer nada porque me ha apretado. Vaya, hombre. Sí, copiados. Voy a apretar. Estabas controlando, ¿no? Sí. Vale. Bueno, lo vuelvo a hacer luego, ¿vale? De momento, dejarme que os explique. Fijaos. Acordaros de esto, porque esto es una chincheta que es el punto de pivote. Si queremos mover el punto de pivote de esta imagen, tenemos que colocarnos dentro de este circulito y colocar el punto de pivote. Y ese punto de pivote es básicamente desde donde vamos a hacer las transformaciones de mover, rotar y escalar. O sea, que es como, ¿veis que tiene un imán justo en el centro? Claro. ¿Vale? Con lo cual, ahora si yo roto esa textura, ¿veis? Se rota desde ahí. ¿Vale? Sí que me ha dejado cambiándolo. ¿Sí? ¿Cambiándolo al pen? Bien, pues a lo mejor es por eso, que no es raro, ¿eh? Porque al final el escritorio te debería dejar. Claro, te debería dejar más que el pen, creo yo. Incluso. Pero algunas veces, pues, por lo que sea, pues no te deja. Bueno. El rollo, ¿vale? ¿Cómo se acaba el de decirlo? ¿Este de aquí? Sí. Tienes que irte aquí, ¿vale? Esta textura la tienes que cargar aquí, ¿vale? ¿Cómo está? Vale, pues activas este, el cuarto, el del extremo de la derecha. Vale. ¿Vale? Entonces, te saldrá la ruleta esta y aquí es donde tienes el escalar, ¿vale? Acordaros que esto funciona de giro, ¿vale? Es simplemente poneros encima y girar para que rescaléis. Y luego ya, punto de pivote, ¿vale? Lo moveis simplemente con ese circulito. Si os salís de ese circulito, ya no estáis en mudo pivote, sino que estáis mover, ¿vale? ¿Veis? En todo caso, yo voy a coger, voy a más o menos dejarlo por aquí, ¿vale? Voy a rotarlo un poco, así, así, ¿vale? Y, ¿qué es lo que habíamos visto? Que nosotros teníamos también una opción que es como el licuar de Photoshop, que te permite deformar la imagen. Con lo cual, nos vamos a Nudge, que ese es el licuar de ZBracks, ¿vale? Nos vamos a Nudge. Aquí, cuidado, porque me dijisteis el último día, Pedro, joder, que estoy pinchando y que como que se me mueve la textura. Pues esto hay que intentar pinchar, pero dentro del cuadro, ¿vale? Y siempre con el ZIntensity un poquito alto, ¿vale? Porque si no estáis moviendo píxeles, pero estáis moviendo muy pocos píxeles, ¿vale? Tiene muy poca fuerza. Entonces voy a coger esto. El Draw Size a lo mejor lo voy a subir un poquito para que coja más píxeles. Y aquí, fijaos que yo pincho, ¿veis? Y se estira. ¿Veis? Podría a lo mejor bajar el Draw Size un poquito y esto de aquí, esta parte de aquí, ¿vale? A veces que se va, ¿veis que lo que os estaba diciendo yo me está pasando a mí? ¿Vale? Pues hay que activar el Nudge y volver a intentar el... ¿Vale? Porque hay veces que se desactiva el Nudge. Si veis que se desactiva y veis que como que no lo coge bien, Simplemente pincháis en la imagen, ¿vale? Para que se genere el cuadrado de selección, ¿veis? Y ahora volvéis a intentarlo, ¿vale? ¿Veis? Vamos a abrir este un poquito y deformar. Siempre dentro, ¿vale? Siempre dentro de lo que es el área este. Esto pues bajo un poquito y pincho, ¿veis? Entonces más o menos es ir tirando, ¿vale? E ir adaptando. Cuando ya más o menos lo tengáis, acordaros que lo interesante es que proyectéis la parte central, No la de los extremos, porque el árbol va haciendo así y al final todos los píxeles de los extremos como que se proyectan en Z y esa zona no se va a proyectar bien. Por eso luego hay que girar un poquito y ir proyectando. Girar, proyectar, girar, proyectar. Siempre desde el centro. Yo voy a colocar este punto de pivote aquí, porque eso sí es interesante que lo tengáis siempre en el centro. Punto de pivote. Vale. Voy a bajar un poquito el drag site porque ahora me toca proyectar, ¿vale? Con lo cual voy a bajar un poco ahí. Que esté un poquito más pequeño que mi grosor de árbol. Vale. Venga, entonces ahora, una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es decirle clon. ¿Veis? Y ahora ya el puntero, ¿veis que me está cogiendo píxeles? ¿Vale? Está clonando esa zona central, ¿vale? Donde yo le he puesto el punto de pivote. Entonces, ahora sí es interesante que esto lo quite. Que en opacidad yo esto haga esto, ¿vale? Para que no se vea. ¿Vale? Y que solo vea la zona a clonar. Acordaros que la opacity es este, ¿eh? No es este de aquí. Esto puede llegar a confundir un poco, pero es este de aquí. Justo el que está al lado del foco este, es este de aquí. ¿Vale? Lo quitáis, lo ocultáis. Y ahora con la Z, quitáis el spotlight. Bueno, un vistazo rápido a ver cómo tenéis esto configurado. Cuidado, ¿eh? Porque esto, acordaros, tiene que estar desactivado para no cometer el error de modelar. Y el RGB activo. Modo pintura, ¿vale? Y entonces, ahora ya voy a empezar a moverme. ¿Veis cómo se está clonando? ¿Vale? Una cosa, hay que procurar que el Lazy Mouse esté desactivo, ¿vale? Stroke, Lazy Mouse, desactivado. Y ahora ya, a pasos, ¿vale? Porque esto es verdad que normalmente, ¿qué es lo que solemos hacer? Que el RGB Intensity, que veis aquí, lo bajamos un poco. Como haríamos en Photoshop, por ejemplo, si vamos a querer hacer algo por pasos, ¿vale? Bajamos el RGB Intensity y lo vamos haciendo poco a poco, ¿vale? ¿Veis? A lo mejor no ha sido el árbol apropiado, pero... Porque este verde no le pega ni con cola, pero bueno. Al final, lo que sí estamos consiguiendo es variedad, ¿vale? Porque no es cuestión de coger una textura, ¿vale? Que no tenga variedad. Ojo que estamos utilizando el Albedo. No estamos proyectando sombras. Si nosotros cogemos una imagen de Photoshop, o sea, de Google, estamos cogiendo color, pero además estamos cogiendo sombras. Y eso no nos interesa, porque las sombras ya nos las generará el desplazamiento que hemos generado. ¿Vale? Eso lo entendéis. ¿Vale? Con lo cual, os puede parecer un poquito raro decir, joder, si es que, coño, no debería de hacer vetas. La textura de Albedo es solo color, ¿vale? Ahí no tiene nada que ver las sombras. ¿Vale? Entonces, bueno. Pues cuando esta parte de aquí más o menos la tengáis cubierta, acordaros. Yo cojo, muevo. ¿Vale? Muevo un poquito. Como podéis ver ahí, siempre, aunque hayáis bajado la opacidad, siempre te queda algo ahí. ¿Veis que parece como que hay algo ahí de fondo? ¿Vale? Entonces voy a revisar de todas formas. No hace falta que le pongáis máxima opacidad, porque muchas veces, voy a darle a la Z para volver al Spotlight. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Pues que te interesa tener un poquito, ¿vale? ¿Vale? Para poder saber cómo está la textura. Ahora yo podría rotar este un poquito para enderezarlo. ¿Vale? Así. Y seguir el proceso. ¿Vale? Le voy a dar otra vez a Z. Y sigo. ¿Vale? Si hemos bajado el RGB Intensity es por algo, porque al final, ¿qué es lo que te interesa? Que cuando vuelvas a proyectar, se funda. ¿Vale? Lo que ya tienes proyectado con lo que estás proyectando. ¿Vale? Si lo tenéis RGB Intensity a tope, ya ahí te marca una línea. Y no es interesante. ¿Vale? No lleguéis hasta el final. ¿Veis que aquí está el borde? No lleguéis a proyectar el final. ¿Vale? Porque te genera la línea ahí. Y no es interesante. ¿Y si no pinta? Y si no pinta es, primero, tienes que revisar que el RGB esté activado. ¿Vale? Eso para empezar. Segundo, RGB Intensity que no esté a cero. ¿Vale? ¿No está a cero? Bueno, también puede ser por esto, porque hay veces que por lo que sea no está actuando el pincel. Pero, y luego, una cosa, una cosa, y seguramente esto es lo que te está fallando, ¿vale? Creo, ¿eh? Stroke, Lazy Mouse. ¿Cómo lo tienes? Y lo he quitado. ¿La has quitado? Vale. Porque... Y otra cosa también, échale un vistacito también a esto. Esto lo tienes que tener así siempre. Igual. ¿Ahora de repente pinta? ¿Ahora pinta? ¿Llevo un rato de pinta aquí y no pinta? Pues no lo sé. Es probable que algo por ahí... Pero normalmente suele ir a la primera, ¿eh? Acordaros, estamos pintando siempre desde una... Una parte del tronco y lo ideal que sería... Una parte del tronco y lo ideal que sería... Y lo ideal que sería... Gracias.